Bola, 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 huela pajarito Bola, 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 huela pajarito Y todo el adulto llegue a la rama de un parmito Bola, 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 huela pajarito Y a todo yo no lo sé a yo y vola el pajarito Bola, 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 huela pajarito Bola, 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 huela pajarito Bola, 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 huela pajarito Tu decía que me quería era de tu corazón Bola, 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 huela pajarito Mentira vida mía si tu no me tienes amor Bola, 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 huela pajarito Bola, 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 volar pajarito Bola, 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 huela pajarito Y esto volar un coche de la rama de un parmito Bola, 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 huela pajarito Y a todo yo no lo sé a yo y vola el pajarito Bola, 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 huela pajarito Bola, 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 huela pajarito Bola, 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 huela pajarito Hola, 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 hola